No ha sido socializado con la población. Pero la población dice que sí, Cecilia. Sí, pero la población sí, pero el conductor no conoce. También tiene que sujetarse. Pero no conoce, don Eduardo. Tiene que haber una fecha. Exacto, tiene que ser socializado, difundido en los medios de comunicación como aquí que lo estamos abordando. Tienen que hacer campañas masivas, reunirse con los dueños de los automotores. Todo eso ya está en la ley de tránsito. Por eso yo le digo, aquí estamos chorreando como miado de gato. No se permite los videos polarizados. Eso ya está en tránsito. Correcto, el uso de luces LED, fluorescentes o cualquier otra similar a esta dentro o fuera de las unidades que no sean estrictamente para proveer de mejor visibilidad al conductor. El servicio de transporte público pasajeros en la modalidad de buses urbanos, en el uso de televisores o pantallas de proyección de películas. Esto solo es en el bus urbano. En sitios donde puedan distraer al conductor. El uso de música dentro de las unidades, a un volumen que genere perturbación a la tranquilidad, moralidad pública y buenas costumbres. Para garantizar que se cumpla la ley y los comunicados que emite la institución en los diferentes ejes carreros del país y de las ciudades. Sí, fue emitido el 11 de febrero, pero no dice a partir de hoy. Mire, ahí tiene también otro tema en agenda con el abogado Pablo para que manden al compañero cuando entre en vigencia eso. Ahora, si yo le pregunto a la gente en este momento, va a decir que sí. Todo el mundo quiere que le bajen el volumen. Todo el mundo quiere que le quiten los polarizados a las unidades. Pero lo que yo le estoy diciendo, la medida a mí me parece mil por mil correcta, pero lo que yo estoy reclamando es que se aplique. No, pues sí, es que aquí quienes tienen que cumplir son los del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, realizar operativos en sancionar a quienes no están cumpliendo con la ley y se acabó no solo estar emitiendo comunicados, sino pasar a hacerla a cumplir. Acción, bueno, hay que ver, hay que que nos llamen para cuando sean este tipo de operativos. Decomiso, porque aquí lo que debe haber es decomiso de unidades. Porque ahora, yo le pregunto, hay quienes dicen, hay que quitarle los radios. No, hombre, si es bonito andar un radio en un carro, no, mira que es aburrido. Ah, claro. Es aburrido. Tienes que ir escuchando HCH. Y eso, y por eso, por eso, por eso yo digo que desde que yo estaba chiquito, desde Uso de Razón vengo escuchando que ya no más esto, que ya no más lo otro, que bueno, las luces LED blancas. Entonces, ¿cómo es? Las luces LED blancas. ¿Verdad? Pasajeros parados, dijeron que no rapiditos. Nunca iba a haber pasajeros parados y que todo el mundo iba a andar con aire acondicionado. No se cumple. No se cumple. Entonces, ahí, quien tiene que hacer cumplir son los de ley de viabilidad. Y transporte. Y ahora el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Y el transporte terrestre, que es una organización grande que regula todo el transporte del país. Pero mire, no se ha podido, porque aquí cada quien a veces al final es lo que le decía la compañera de escena pausa, que al final aquí cada quien tiene su propia ley. Uno se echa encima aquí mototaxis. La ley está más fuerte. Cuando yo he dicho aquí que las mototaxis deben de existir. Y deben de estar. Y deben de prestar un servicio. Pero mire lo que pasó el otro día. Creo que usted fue la primera que informó que una mototaxis murieron tres por cenas porque en plena vía, carretera. En el sector del lago de Yohua. No va a andar una mototaxis en carretera abierta. En el anillo periférico, por ejemplo. En carretera abierta, por Dios santo, no. En bulevares, en anillos periféricos. En carretera abierta las mototaxis no deben de andar. Pero cuando uno habla de estas cosas es que está viejo, que está ruco, que está mal, que va a saber en quién anda, que U, que aquí, que allá. No, las mototaxis deben de seguir operando y deben de seguir movilizando cargas, personas en todos aquellos lugares donde no haya acceso a taxis o a transporte de buses. Porque es necesario. Es necesario. Igual con los brujitos. Los brujitos la gente los utiliza. Y si los utiliza, ¿por qué no investigar quiénes son los dueños de cada bus y darles el permiso? Que inicien el proceso. Y que paguen sus impuestos. Porque lógicamente ellos están dando un servicio que las unidades ya legalizadas no dan. La población los utiliza, por lo tanto, son necesarios. ¿Y quiénes creen que se oponen los que tienen ya número de bus? Por supuesto. Cada quien defiende. No hay que ser egoísta. ¿Quién defiende lo suyo? No hay que ser egoísta. Ocupamos trabajo. Exacto. Y como lo hemos mencionado siempre, si ellos están dando un servicio, don Eduardo, que no están dando ya las unidades legalizadas. Porque eso es lo que pasa. Si usted afuera de la universidad. ¿Viene cuántos brujitos son ahí? Afuera de la universidad, don Eduardo. Todos polarizados. A las ocho o nueve de la noche. Todos polarizados. Por ahí deberían de comenzar. Pero estos entrarían en esa medida también.